¡Aplausos! 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 Esa chiquilla de cristal que si la toca se te rompe De una manera natural me vende su versión Me está llevando a su terreno su sutileza femenina No puedo echar el freno, no quiero para mí No me puedo mirar, estoy mirando fijamente Telepatía de mujer que me parte en dos La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana Si todo sale bien moveremos los dos de la misma manzana Será como será, será como yo soy Lo que me dé yo le doy Porque sé que esta vez he pegado en la aldeana La vida empieza hoy La vida empieza hoy Ya veremos qué pasa mañana ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si todo sale bien moveremos los dos de la misma manzana Será como será, será como yo soy La vida empieza hoy, ya veremos qué pasa mañana ¡Aplausos! ¡Aplausos!